Un martirio vive Doña Rosario luego de que su hija Marlén Castillo desapareciera desde el pasado 13 de diciembre de 2022 en la Correa Miravalle. Sin embargo existe un probable responsable de la desaparición, un vecino de la zona. Un vecino se hizo amigo de nosotros y se hace amigo de nosotros y nos echaba a los viajes. A mí me llevaba y me traía y me cobraba. Entonces ese día mi hija le pide un viaje para que la lleve con su amiga Betty y la pide. En palabras de Doña Rosario, Marlén nunca llevó al destino, por lo que al confrontar al hombre sobre el paradero de su hija se llevó una desagradable noticia. Desde ahí mi hija no aparece y este señor dice no, que dice entre nos, güera, entre nos. Yo cuando dice entre nos, dice yo tengo mucha gente que con 10 mil pesos desaparece a la gente. Entonces yo por eso también, pues yo también por eso temo por mi vida, ¿verdad? A pesar de que se ha acudido a las autoridades, en este caso a Fiscalía General del Estado, estos han hecho caso omiso a la situación o simple y sencillamente, en palabras de Doña Rosario, no les interesa buscar a Marlén o detener al presunto responsable. A veces cuenta que hemos estado yendo a Fiscalía, en Fiscalía hemos estado yendo y nomás nos traen que no, que hacen falta pruebas, que hacen falta pruebas. Y es de cuenta que todo, todo lo que nos han pedido testigos y todo, todo se le ha dado a Fiscalía, pero Fiscalía nomás nos trae que no, que hace falta pruebas, que hace falta pruebas, que hace falta pruebas. Lo que fueron amenazas por parte del hombre se volvieron realidad, por lo que Doña Rosario solo pide eso, que las autoridades inicien con la investigación y tratar de dar con el paradero de Marlén. Y nomás nos traen a vueltas y vueltas, que no, que hacen falta pruebas y que hace mía. Y el señor, allá anda, allá anda el señor conchudamente, como si nada hubiera pasado. La esperanza de que Marlén aparezca existe por parte de Doña Rosario, por lo que espera que pronto esto termine y nuevamente Marlén regresa a casa y se acabe este calvario. Pues imagínate, uno a veces no come, no duerme, ¿verdad? Y a veces, a veces dices, ellos no se preocupan si tienes para los pasajes, no tienes para los pasajes. No, es durísimo. Pero desgraciadamente, a ver, nadie se pone en el zapato de uno, ¿verdad? Imágenes de Fernando García, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.